1400 metros la distancia de esta quinta prueba se acerca listo el comande ahí va a entrar y ya cuadran todo esperamos por la salida siguen todos en sus posiciones seguimos en espera de esta quinta prueba parece estar todo en orden allá sobre la terema se mantiene el juez de salida allá en espera del momento oportuno finalmente abren las compuertas y están en carrera riquitillo salió último mientras tanto en los primeros 150 metros lucha grande listo el comande se emita bien en esa lucha por el primer lugar y afuera se une también el cartero cuando van al poste de los mil metros semi domina por el pescuezo el listo el comander al segundo lugar a medio cuerpo el cartero al tercero a dos en el cuarto se coloca ahora humacao faltando 800 metros para el final semi despega dos cuerpos al frente para el segundo lugar luchan humacao little comander y el cartero pasan los seis van a los 500 metros finales semi despega tres cuerpos y medio humacao al segundo a dos el cartero al tercero a uno cuarto queda little comander entrando en la recta final sigue dominando semi por tres cuerpos humacao al segundo el cartero a cinco en el tercero y el resto está lejos aquí en los 200 metros finales semi se mantiene cómodo con cuatro cuerpos para el segundo humacao pero semi se está sosteniendo sin problemas y está ganando semi por unos cuatro cuerpos segundo humacao aquí al final riquitillo consigue el tercero cuarto quedó el cartero el resto atrás con el superagente en el último lugar cartero Gracias.